Entonces, el video número 7 del curso básico de PHP y vamos a ver programación orientada a objetos. Entonces, para ello creé un index PHP que tiene solamente un tag PHP al igual que notebook y ver notebook. En notebook vamos a hacer una clase llamada notebook para poder crear notebooks como objeto. Entonces, ¿cómo creo? Class notebook y llaves. Dentro del tag PHP. Entonces, tiene atributo una clase. Tiene métodos. O sea, tiene un constructor también. No sé si sería tan parecido a un CSS. Ahora, para los que no sepan que una clase es un archivo que me permite crear objetos a partir de ella. En una clase yo defino cómo va a ser ese objeto sin los datos. El objeto va a tener los datos. Entonces, tiene atributo, constructor y método. Entonces, a ver, atributo de notebook. Del tipo privado. Private. Y en PHP no hay tipo. Entonces, yo digo peso código, por ejemplo. Private. Marca. Y para no hacerlo tan extenso, private precio. Entonces, puede ser public o private. Private quiere decir que se va a ver solamente desde dentro de esta clase. Y si le pongo public, se va a ver desde afuera. Constructor. Public. Function. Y el nombre de la clase notebook. Y le entrego los atributos acá. El ID. No, perdón. La mark. El código. Y claro. Los atributos. Y mark. Y precio. Entonces, como ustedes ya saben, que en un constructor tengo que asignar. Dejame si me dio error. Asignar. Entonces, ¿cómo lo hago? Mira. Tengo que decir this para hacer referencia a estos atributos. Fíjate, el precio marca el código. Vamos a ver. El código va a ser igual al código que me estés pasando tú. ¿Sí? Y así lo mismo con la marca. Es que el constructor sirve para inicializar mis atributos. ¿Y qué es inicializar? Es dar un valor inicial. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor? Valor, perdón. El que me entregues tú. Entonces, van a quedar guardados acá. Ahora, como son private. Estos atributos. Vamos. Yo, claro. Lo voy a ver desde ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verlo desde afuera? Crear métodos. ¿Sí? Por ejemplo. Public. Function. ¿Señor? ¿Puede eso? ¿No? ¿Chico no? Obtener el código. Puede ser una. Entonces, digo. Return. De esta clase. Voy a obtener el código. Esto es para verlo. ¿Sí? Public. Function. Get nombre. Entonces, lo que es bueno de PHP es que no hay tipos de datos. Entonces, es public function para todo. ¿Ya? Dis. Claro. Dis. Bueno, era marca, creo. No nombre. ¿Mm? Es el número de datos. O sea, toma. Claro. Puede ser número o datos. ¿Cuándo va a saber cuando le entregue yo? Si el código le entrego como un número, va a quedar como un número. Si le entrego como una letra, va a quedar como una letra. Así de simple. Entonces, aquí estoy. Bueno, pero una inscripción para eso. ¿Cómo para que solo ingreses? Es que eso tú después, cuando lo validas a través de HTML o de JavaScript. Ahí tú harías si quieres número o no. Public. La última. Function. Get. Precio. Ahora. No es necesario poner get. Ya. Yo lo he dado por un tema que... Yo sé que los get es para obtener. Puede ser ver precio, ver marca, dar lo mismo. ¿El nombre no? Ese es un nombre, ¿sí? Return. Dis. Precio. Lo que tienen que tener en cuenta, muchachos, que aquí el dis va con el peso. Y el código no. ¿Sí? Claro. Ese código que yo digo, dis.código, es este que está aquí. Y ahí está con el peso. Entonces. ¿Cómo lo vinculamos? En ese momento yo hice una clase en el archivo notebook.hp. Entonces. Alguien puede preguntar. ¿Es necesario como en Java que ese nombre de la clase sea igual que el nombre del archivo? No. No es necesario. ¿Ya? De hecho yo puedo tener más clases dentro de un archivo. O sea. Yo puedo tener aquí. Eh. Perdón. Class. Otra clase. Y no afecta. Ahora yo por una cosa de orden siempre hago una por cada archivo. Bueno. Entonces desde index. ¿Qué voy a hacer yo? Desde index. Yo voy a crear. Un notebook. ¿Sí? Como objeto. Entonces. Para hacer referencia al notebook como no está dentro de este archivo. Voy a tener que hacer un import entre comillas. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo se hace aquí? Require. Y yo requiero. ¿Qué cosa? El archivo juego.php. ¿Sí? Y en ese momento. En el Dreamweaver se abre. Juego. A ver. Juego.php. Bah. No hay juego. El notebook. Notebook. Qué imbécil. Claro. Notebook.php. Y ahí sí. Profesor automatizado. Yo estaba viendo. Un tema. Los juegos. Notebook. ¿Sí? Es como un import. Lo importante. Y esto. Que quede grabado acá. Es que. Cuando yo digo. Require. Notebook.php. Para el servidor. Es como que yo hubiese escrito esto. Mira. Y aquí. Atención. Como que yo hubiese escrito todo esto. Acá. En el require. Así es como. Lo toma. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque después yo. Si tengo alguna web. De forma gráfica. Un header siempre. Un footer siempre. Lo hago. En dos archivos. Que sean. Header.php. Footer.php. Y lo voy haciendo. Un require. Arriba y abajo. ¿Sí? Entonces. A ver. Requiero un notebook. Y vamos a crear uno. A ver. Vamos a crear. El. El Samsung. ¿Cuál es el que tú dices? Matías. El. Cronos. De hecho vamos a poner Cronos. Mejor para que. Cronos. Va a ser igual a qué. A un new. Notebook. ¿Sí? Sí. Un new notebook. Ah. Que bueno. Es un Pro. Pero es una. Bueno. Entonces. Mira. A ver. Le tengo que entregar. ¿Qué cosa? El código. Digo. La marca y el precio. Entonces. Yo digo que el código va a ser un número. La marca es Samsung. Y el precio. 590.000 pesos. Listo. Mucho dices tú. Bueno. Bueno. Yo tengo que estar con un percento. Vamos a ver. Ahí lo. Lo investigamos. Fíjate que ahí. Creé. Un objeto. Del tipo notebook. Y va a quedar en Cronos. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Con un eco. Voy a mostrar esa información. Ya. Con un H1. Ahora. No siempre es H1. Ya. Para que no diga. Profe. Siempre va H1. No. Así es para que se vea mejor. Nomás. Un poco más grande el nombre. Y voy a concatenar. Como concateno con puntos. Voy a concatenar el nombre. Por ejemplo. Del Cronos. Cronos. De hecho. Cronos. Flechita. Get. Get. Marca. Y vamos a concatenar el precio. Precio. Cronos. Flechita. Que es como el punto en Java. Get. Precio. Entonces. ¿Qué puedo. Sacar. A flote con esto. Que puedo tener un objeto. Puedo tener un objeto. Disculpe que lo molesté señor. Puedo tener un objeto. Con tres datos dentro. ¿Sí? Y obtener los Cronos. Get. Marca. Cronos. Get. Precio. Entonces. Si yo guardo ese tema. Y me voy a Index. Samsung. Precio. 590.000. ¿Sí? O sea. Un tema súper simple. Ahora. Ese nombre da lo mismo. Yo puedo poner A. A y A. Y no necesariamente debe ser igual que la marca. O que el nombre que yo le haya puesto. Porque es una variable. Al objeto. Porque es una variable. Eso va a cargarlo. Claro. Ahora. El nombre técnico. Matías. Es objeto. Una variable guarda un solo dato. Por ejemplo. Nombre igual Juan. Edad igual 20. Variable nombre igual. El objeto Cronos. Tiene un ID. Tiene una marca y un precio. Entonces es un objeto. ¿Sí? ¿Y cómo lo construye? A partir de una clase. En la clase. Recuerden que yo siempre digo que. La clase es como el plano para construir una villa. Yo con un plano. Con un plano. Puedo construir muchas casas. Con el objeto. Con la clase notebook. Yo puedo construir muchos notebook. ¿Sí? Entonces ese video va a quedar hasta acá. Que era el tema de la programación orientada a objetos. En PHP. En PHP. Gracias. Gracias.